Música Ciudad de Córdoba, Argentina, todo en una, descubrida. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Hace muchos años, en Núñez del Prado, a 20 kilómetros de Colonia Carolla, alguien empezó con un emprendimiento. Eran dos hermanos. Luego el emprendimiento fue transmutando y se transformó en Nono Chichín. Cuando ya Nono Chichín no pudo estar ahí, sus nietos, habiéndose mudado a Vallehermoso, quisieron continuarlo. No era tan simple. Sin embargo, toda la familia se puso en campaña. Hoy, Nono Chichín está en Vallehermoso hace 11 años. Bueno, nosotros hacemos todo tipo de conservas. En realidad nos especializamos en la conserva de los chacinados, que es el embutido o chacinado. El embutido, en realidad, se hace todo lo fresco, que son morcillas, chorizo, y también secos como el salame, salamín, salame milano, longaniza. Y después, bueno, la especialidad nuestra es el chacinado, que en realidad es esto, el jamón crudo, lo cual sí lleva un proceso largo de más de un año. Y, bueno, es lo que más nos orgullece de nosotros, nos orgullece de nosotros hacer, que es este producto de jamón. Que es de estilo serrano, es un jamón que lleva un proceso de cuatro meses de elaboración y después lleva un año de estacionado acá en La Cava. Mi nono empezó en el año 62, todo esto en un paraje, en un pequeño pueblito, en el campo, a 20 kilómetros de Corea Carolla. Se llama Unís del Prado. Empieza con el hermano y un tío, en realidad, la esposa que es mi nona. Después, por temas de salud, se queda solo en el campo, sin la madre, sin el hermano. Entonces, nos decidimos trasladar aquí y empezar todo de cero, acá en Valle Hermoso. Nos gusta hacerlo, lo compartimos todo en familia, pues, hace todas las semanas entre la familia. Trabajamos hermanos, mis papás, mi nona todavía está con nosotros trabajando. Entonces, bueno, por eso se comparte más que nada eso, la familia y todo el, digamos, el ritual de hacer esto, que si bien lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, es lindo y es satisfactorio después ver cuando está el resultado del producto, ¿no? Que se aprecia y a la gente le gusta. Fue difícil meterse en el rubro porque hay muchos que venden artesanías, y conservas y productos artesanales, pero, bueno, nosotros somos los que lo elaboramos aquí, entonces, bueno, es... La gente se empezó a interesar por eso, porque venían a conocer cómo lo hacía o cómo se hace, porque la mayoría de las personas comen un producto, pero no saben cómo se hace o cómo se elabora, o cuánto cuesta elaborarlo, ¿no? En el costo de sacrificio, no monetario. Yo le diría a aquella persona que esté empezando con un emprendimiento o quiera continuar con un emprendimiento familiar o propio, que no pierda la esperanza, la fe, que no pierda las costumbres, que siga con esas costumbres ancestrales, digamos, o familiares, y que, sobre todo, mantengan la calidad de lo que uno hace, porque es lo que a uno lo representa. Entonces, si uno hace bien las cosas, te lleva a un buen camino, a un buen futuro, ¿no es cierto? Y, bueno, eso, que mantengan sus tradiciones y se mantengan, porque si bien es difícil, y sobre todo cuando lo hace uno, es difícil transmitirlo y comunicarlo y venderlo, pero tiene su fruto, continuar haciéndolo así y mantenerlo. Ya sabemos ahora que emprender no es solamente comenzar algo nuevo. Emprender también es poder continuar con esas costumbres, en este caso, con esas recetas y con lo que fue la empresa familiar. ¡Suscríbete al canal! Córdoba Limpia Limpia Cotreco Córdoba Limpia Limpia Cotreco Colector Junto a Rentas Trabajando por el futuro de los cordobeses Ciudad de Córdoba Argentina Todo en una Descubrila Municipalidad de la Ciudad de Córdoba La Muni La Muni La Muni La Muni La Muni La Muni Limpia Cotreco La Muni La Muni La Muni